El gobierno de Estados Unidos advirtió que seguirá expulsando a los migrantes que crucen irregularmente la frontera con México, aunque se elimine la norma sanitaria Título 42 utilizada para deportaciones exprés de indocumentados. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, explicó que por resolución judicial dejará de aplicarse el Título 42 a partir del 21 de diciembre, pero aseguró que se seguirá expulsando a los migrantes en virtud de otra política conocida como Título 8. El Título 8 contempla procesos y expulsión acelerada y estipula consecuencias como la prohibición de reingreso por cinco años de las personas que sean expulsadas, añadió el funcionario. Más de 147.000 encuentros o detenciones de nicaragüenses fueron registrados entre enero y octubre de este año por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, cifra récord que supera a los más de 87.000 con nacionales que se entregaron a las autoridades en 2021. El Ministerio Público acusó a los periodistas de la diócesis de Matagalpa, Manuel Obando y Wilberto Artola, declarando como víctimas al estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, pero sin precisar el delito. Obando es jefe de medios de la diócesis de Matagalpa y Artola, periodista del canal digital TV Merced de esa misma diócesis, a cargo del obispo Rolando Álvarez, preso político del régimen orteguista acusado esta semana. El obispo fue acusado por los delitos fabricados de conspiración para cometer menoscabo contra la soberanía nacional y ciberdelitos. Los periodistas fueron arrestados la noche del domingo pasado en Matagalpa. 34 organizaciones nicaragüenses e internacionales demandan a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que renueve y refuerce el mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua para investigar los abusos y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución sobre Nicaragua que renueve por un periodo de dos años el mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua y el mandato de monitoreo de la ACNUD, anunció el grupo integrado por organizaciones como Race Inequality y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Las organizaciones, entre ellas la Federación Internacional de los Derechos Humanos o el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, destacaron que Nicaragua atraviesa un proceso de represión de las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y las libertades civiles. El llamado fue divulgado durante la evaluación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de Nicaragua, celebrado este 15 de diciembre de forma virtual. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presentó un informe que documenta las 225 detenciones arbitrarias en Nicaragua ordenadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, el alto comisionado austríaco pidió al régimen de Daniel Ortega la liberación inmediata de todos estos detenidos. Turk lamentó que el gobierno de Nicaragua se haya negado a cooperar con las distintas instancias de Naciones Unidas en materia de derechos humanos durante este año. La delegación del régimen Ortega Murillo expresó su rechazo total al informe y lo consideró un instrumento de presión e injerencia. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les recomendamos la más reciente edición de la caricatura animada y comentada de PX Molina, titulada La Ruleta Nica. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.